Buenas tardes a todos y gracias como siempre por asistir a la rueda de prensa con nuestro jugador. Hoy Sergi Cardona con nosotros. Empezamos con Carla Díaz, U de Radio en directo. Hola Sergi, ¿qué tal? Está siendo uno de los jugadores fijos para García Pimienta en este inicio de temporada. ¿Cómo te están viendo a nivel personal? Y el siguiente partido ante el Cartagena, que le llevamos tres puntos, ¿dónde crees que van a estar las claves para conseguir la victoria? Pues sí, estoy la verdad muy contento de poder estar contando con minutos con la confianza del míster. Este año es un año importante para mí y quiero dar un paso hacia adelante como futbolista y en el equipo, y creo que lo estoy dando, pero creo que hay que seguir mejorando día a día y creciendo, que ese es mi objetivo. Y contra el Cartagena va a ser un partido muy disputado, ellos vienen en una buena dinámica, va a ser un partido complicado, está seguro, pero nosotros aquí en casa nos tenemos que hacer fuertes, queremos acostumbrarnos a ganar aquí en casa con nuestra afición, que la comunión que tenemos con ellos que siga y eso nos va a dar la vida. Rafa León, Cadena Ser. Sergi, muy buena. Hablamos mucho, ¿no? Que si el otro día no se pudo cerrar el partido, que si no se marcó el segundo gol, pero uno de los temas que parece que no lo hablamos es que la portería está a cero, y eso veíamos como temporadas atrás, desgraciadamente ahora hemos bastante propensos a que nos marcaron muchos goles y parece que los partidos afortunadamente se están ganando ahí, ¿no? Portería a cero. Sí, al final nosotros sabemos que tenemos mucho potencial arriba y que el dejar la portería a cero nos va a dar la vida. O sea, si dejamos la portería a cero estamos muy cerca de ganar siempre, porque arriba tenemos jugadores fantásticos. Entonces, sí que es verdad que el otro día no pudimos cerrar el partido, que nos hubiera gustado, pero el partido en cada momento se llevó al ritmo que nosotros queríamos, el balón estaba donde nosotros queríamos y nos faltó las ocasiones que generamos a base de tener el balón y aprovechar los espacios, no las aprovechamos. Y obviamente es segunda división, los equipos están en casa, te apretan, te meten balones y parece que acabas sufriendo, pero es que es normal que suframos, es que es una categoría muy complicada. Moisés Rodríguez, Canarias Radio. ¿Qué tal, Sergi? Mucha suerte para el compromiso del fin de semana. ¿Qué supone para el grupo el hecho de que Vitolo ya haya comenzado a participar en los partidos? ¿Qué significa? Y por otra parte, ¿qué importancia le dan también al hecho de ser líderes? Porque en las anteriores ocasiones en las que la Unión Deportiva de Las Palmas se había situado como primero, no fueron capaces de defender esa condición y sí este último fin de semana. ¿Qué importancia le dan? Gracias. Pues acerca de Vitolo, estamos muy contentos por él. Sabíamos que llevaba mucho tiempo sin jugar y sabemos lo importante que fue para él el otro día ya poder contar con minutos. La verdad que es un jugador fantástico, entrena como el que más e intentamos aprender de él y de toda su experiencia. Y bueno, a lo del literato, sí es algo que nos refuerza y nos sirve para seguir en la línea que llevamos, pero para nosotros lo importante es el siguiente partido. Creo que si dejamos de ver esa perspectiva nos vamos a estar equivocando. Entonces, creo que hay que seguir con esa dinámica, ver el siguiente partido, hacer todo lo posible para ganar y obviamente tenemos ambición y queremos seguir ahí arriba y eso nos refuerza. Pablo Fuentes, La Provincia. Hola Sergio, muy buenas. Dos cuestiones. Por un lado, Cartagena es el equipo más quebrador del campeonato. No sé si han, solo llevan un entrenamiento, pero si se ha trabajado específicamente algo porque atacan muchos por las bandas y demás en ese sentido, de estar más precavidos en la zona defensiva. Y por otro, a nivel personal, hasta el último día del mercado prácticamente tuviste ofertas, incluso reconoció el propio club que llegó el último día, pero no te quisieron vender. De alguna manera te estaban diciendo que queremos contar contigo. ¿Te ha llegado alguna propuesta de renovación o algo, teniendo en cuenta que solo tienes dos años? Pues sí, nosotros hemos estado trabajando hoy, al final solo llevamos un entreno y sabemos del potencial que tiene el Cartagena y lo vamos a estar trabajando esta semana. Pero bueno, yo creo que hay que centrarse en nosotros, en la idea que tenemos. Al final, nosotros cuando somos fuertes es donde llevamos el partido donde nosotros queremos, en dominar, en meter al equipo rival en su campo y más en casa. Y creo que nos debemos centrar más en eso que en ver cómo está el equipo rival, que también lo vamos a hacer, obviamente. Y lo que se refiere a mí, pues, a ver, no ve este verano, entonces de momento no tengo ninguna oferta de renovación. Sí que es verdad que hubo estas ofertas al final del mercado y tal, pero yo no es algo en lo que me centré mucho, la verdad. Yo, en la temporada, lo único que me centro es en trabajar, en seguir mejorando, porque al final todo lo otro es solo ruido que me puede centrar de mi trabajo. Entonces, no me interesa. Cristian Santana, Radio Marca. Bueno, te voy a hacer dos preguntas. La primera, afición. ¿Qué le dirías a la afición para que acudieran más el domingo para superar esa barrera de las 20.000 personas? Y la segunda, ¿qué ha cambiado con la llegada de García Pimienta para que fuera de casa también el equipo salga a ganar? ¿Qué ha cambiado mentalmente para que Las Palmas ahora mismo sea el mejor visitante? Gracias. Pues, el llamamiento a la afición es el de cada semana. Además, el horario creo que es excepcional para que pueda acudir la gente. Cuanto más gente venga, más nos van a ayudar. Las cifras que está viendo en el campo son espectaculares. Y creo que la comunión y la unión que hay entre la afición y futbolistas creo que se nota en el campo y fuera. Notamos el apoyo de la gente, la ilusión que tiene la ciudad. Y a nosotros eso nos da la vida. Y desde aquí hago un llamamiento a que la gente venga al estadio porque para nosotros es una fuerza increíble. Y en lo de los partidos fuera de casa, yo creo que el año pasado el cambio que nos hizo dar un paso hacia adelante fue la unión que tuvo el equipo. Creo que nos unimos e hicimos piña como grupo. Y eso que lo estamos manteniendo este año creo que está siendo la clave del equipo. Todo el mundo suma. Creo que esta semana se ha podido ver. Hay rotaciones. Y todo el que entra sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Sabe a qué jugamos. Está implicado al máximo. Y creo que eso es una clave que tiene que tener un equipo que quiere estar arriba. Que todo el mundo sume. Que todo el mundo esté por el mismo objetivo. Alberto González, Radio Nacional de España. Hola, Sergi. Buenas tardes a todos. Dos cuestiones también. La primera en el plano personal. Pensabas tener el protagonismo, ya lo llevas teniendo también de la pasada temporada, pero este protagonismo en un equipo que está siendo referente en la categoría y que tiene muchos focos puestos. Tener ese rendimiento que estabas ofreciendo con la Unión Deportiva. Y segundo, se habla muchas veces del mal de altura. De la presión que genera ser líder. ¿Es algo que han aprendido del final de la pasada temporada? Es decir, asumir esa responsabilidad y trabajar de manera intensa para mantener una imbatibilidad tan larga. Pues sí, la verdad que el año pasado fue mi primer año en el primer equipo y en la categoría. Y por suerte pude contar con muchísimos minutos y con la confianza del míster. Y este año, te digo, yo quería seguir la misma línea, pero dando un paso hacia adelante como futbolista, en el vestuario, tener más peso, ser más líder. Y creo que lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo. Creo que no, como te digo, la competencia en el equipo es máxima y todo el mundo está implicado. Entonces, aquí nadie se puede relajar y hay que seguir trabajando todos. ¿Cómo era la segunda pregunta? El mal de altura. Sí. ¿El aprendizaje del final de la temporada pasada? Sí, bueno, como te dije, para nosotros es algo que nos refuerza mucho. Porque verte ahí es algo que te refuerza, que te hace ver que estás haciendo las cosas bien. Pero tiene que ser más algo como anecdótico. Al final, nosotros, como nos han ido bien las cosas, es mirando el siguiente partido. Y al final sí que es algo de lo que se habla, pero nuestra prioridad es el siguiente partido. Y como nos salgamos de eso, nos vamos a estar equivocando, yo creo. José Manuel Suárez, Televisión Española. Sergi, ¿qué le falta al equipo para matar los encuentros? Y sobre todo, especialmente, cuando tenemos superioridad numérica, siempre se nos complica el partido. Me parece que la inferioridad la llevamos nosotros. Desde tu punto de vista, ¿qué le falta al equipo para cerrar? Es un partido que siempre a veces se pone de cara, pero otra vez se puede complicar. Bueno, como te digo, a veces jugar contra diez futbolistas suele ser difícil, porque los equipos se te encierran atrás y es complicado. Pero yo, desde mi opinión, creo que el otro día el equipo estuvo muy bien. El partido se llevó a donde nosotros queríamos todo el rato, teniendo el balón, generando espacios. El único problema fue no aprovechar las oportunidades que generamos. Lo más normal era que alguna de las ocasiones que hubiéramos tenido, hubiéramos matado ya el partido y se hubiera estado con mucha más tranquilidad. Al final no la aprovechas y acabas sufriendo un poco. Pero, como te digo, si nos pensamos que íbamos a ganar los partidos sin sufrir, es que estamos muy equivocados. Esta categoría es muy competida y todos los equipos nos van a exigir el máximo. Y a la que bajemos un poco de ahí, ya hemos visto que no lo vamos a poder ganar. Rafa, León, Cadena Ser. Seri, viendo cómo juega el Cartagena, lo cerca que están más o menos de nosotros, ¿qué esperan? ¿Que vengan a encerrarse o que vengan a jugarnos de tú a tú? Yo no sé, encerrándose es cuando parece que las palmas más problemas tienen, ¿no? Pero, ¿qué partido esperan? No sé si han hablado de alguna variante que puedan ellos introducir el partido el domingo. Bueno, de momento no hemos trabajado tanto eso, pero, bueno, yo creo que va a ser un equipo que va a venir a proponernos. Que, como te digo, vienen haciendo las cosas muy bien. Están donde están porque se lo han ganado. Pero, bueno, aquí en casa y fuera hay que llevar los partidos donde a nosotros nos interese. Sabemos muy claro lo que tenemos que hacer y así lo vamos a hacer. Nadia Guisawi, Televisión Canaria. Hola, buenas, Sergi. Hablaba antes del buen ambiente que se vive en el grupo. Quería saber cuánta parte de culpa tiene ese buen ambiente y ese compañerismo que viven para atravesar el buen momento que están haciendo ahora mismo líderes. Sí, para mí, como te digo, es una de las claves. Hemos formado un grupo impresionante. Está haciendo esto una familia y esto hace que todo el mundo esté implicado, que todo el mundo vaya por el mismo objetivo. Obviamente, todo el mundo quiere jugar y quiere tener minutos. Y la gente que no juega aquí y en cualquier sitio le va a molestar. Pero, te digo, creo que hay una comunión entre los jugadores que es excepcional y eso hay que mantenerlo porque nos va a llevar lejos. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.